hola otro día estoy aquí con mis tíos que como están jubilados se han comprado este coche de aquí esta camper para ir por ahí a dar algunas vueltas por alemania o por donde les dé la gana así que como os gustó el capítulo de comiendo con mis tíos pues os vamos a enseñar ahora por la camper que han comprado ahora que están jubilados vale pues vamos a que nos lo expliquen qué coche es un mercedes vito fabricado en victoria en victoria de españa anda pues por cierto que tú antes de ser dentista y todo eso tú eres mecánico el profesor mecánico también de maestro en la mercedes de alemania trabajaste hasta hace años sí eso hizo también pues nada explícanos a ver esto como es por dentro es un pito que lo han camperizado para la segunda mano es de segunda mano ya es viejecito es del año 2006 tiene 215 mil kilómetros más o menos y le han montado por un armario como ves ahí a ver aquí tiene aquí tiene pues una pila una pila para hacer la comida no para lavar para lavar vajillas no para lavar aquí se pondrá el horno a la escurridera escurridera y el horno aquí tiene un jabón no que ya tiene tu tía ya preparado aquí un poco los trapitos y todo para que no hagan ruido aquí tienes los los armarios estamos empezando estamos empezando a poner cositas porque realmente no hemos tenido tiempo de que estábamos en españa cuatro meses y aquí tienes la cama un poco más de armarios hay por aquí y después aquí la cama la cama que se puede estirar y se estira y la puedes alargar a dos metros y aquí debajo y aquí debajo de la cama está este no se puede subir a mirar o quitar así que ya estamos poniendo dos sacos de dormir si estamos poniendo cositas para emprender nuestro primer viaje anda que se cae aún no hay práctica no tiene en práctica y eso después no lo voy a hacer ahora se puede hacer mesa o algo no 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 hace falta que la líbamos tanto tampoco es esa madera de ahí estamos en espacios reducidos que tiene aquí su pie pasa, pasa Miguel ¿puedo ver? sí, que aquí se ve mejor y aquí tiene la guía que se coloca aquí aquí dentro espérate, sube la pierna esa sí, voy a ponerla puesto primero en la guía ahora ahí está y ya tenéis mesa dentro también sí, ese asiento se gira a eso se giraría sí y ya tiene una persona que se sienta aquí o dos a lo mejor también, ¿no? aquí se pueden sentar dos se gira lo que sea y aquí se hace la comida con el... tenemos un hornillo de inducción y un hornillo de gas que vamos a comprar que no lo tenemos todavía no, a ver si no es posible una calefacción de diésel ahí abajo esto de ahí esto de ahí es la calefacción de diésel que calienta muy bien calienta una barbaridad sí calienta muy bien el espacio no es muy grande el coche es automático es automático también, a ver por dentro y cuántos caballos tiene, lo sabes? pues tiene 115 caballos o sí 105 caballos 15 15 ahí la radio todo esto a ver el sillón son altos ah, por el sillón este es cómodo, ¿eh? aquí se puede viajar sí tranquilamente, ¿eh? sí sin que te duela nada a ver, voy a ver el sillón del conductor a ver si me puedo meter por aquí levanta, levanta sin romper nada a ver, sí, me puedo meter por aquí estoy ahora llévanos sentado bastante cómodo bueno, muy cómodo muy cómodo, sí, sí sí mercedes malos no suelen ser estos coches no ahí está y pues nada pues este es el coche ¿y qué hacemos? nosotros nos compramos uno también para dar vueltas por ahí ¿o qué? el streamer con la furgoneta ahí está pues por fuera está impecable, ¿eh? a ver hombre, impecable es lo que es está bien a ver, a ver bueno, no sé ¿dónde le ves tus fallos? hay alguna alguna araña bueno, eso algunos pequeños arañacitos pero eso lo tiene un coche que tiene ya tantos años con este coche nos vendieron también el portabicicletas se llama el portabicicletas y el toldo hay un toldo hay un toldo ahí arriba no ahí arriba se le ponen unos acoples y ahí puedes poner un toldo y además para poner también una vaca una vaca también tenemos las cosas pero por el peso lo hemos quitado ya, eso para que nosotros no tenemos bicicletas no lo necesitamos el portabicicletas y qué queríais explicar de la matrícula decíais Germán Germán y Carmen que nos casamos en 1971 porque aquí hay una cosa curiosa no sé si eso se hace en España ya pero es que puedes elegir la matrícula que quieras vas allí y siempre y cuando esté libre pues le puedes decir ponme esto y ahí por ahí tener esa curiosidad de GC 1971 pues nada gracias por enseñarnos el coche espero que lo disfrutéis muchos años por ahí ojalá dando vueltas a Alemania y viendo curiosidades por ahí aunque por Alemania más o menos ya lo habéis visto todo no que va no ves que el tío tenía que trabajar tanto estaba siempre trabajando viajando por ahí bueno pues ya se van con el coche ¿cuánto costó? por cierto querían 16.900 y yo lo rebajé a 14.500 14.500 por ahí está pues nada ya el viajecito allá van chao ya el viajecito Gracias por ver el video.